Por cuarta ocasión ha sido detenido el excarcelado político Francisco Hernández, denunció la Defensora de Derechos Humanos, Yonarquí Martínez. Esta acción se da en el marco del cuarto aniversario de los acontecimientos de abril de 2018. La cuarta ocasión en que Francisco es detenido de manera ilegal por oficiales de la Policía Nacional esta vez fue en las inmediaciones del barrio Martin Luther King cuando se dirigía hacia su centro de labores. Como te dije anteriormente, es la cuarta vez que Francisco es detenido. Está actualmente en el Distrito 3 de la Policía. Lo único que se nos informó fue que está bajo investigaciones. No existe ninguna razón para su encarcelamiento. Te comento, Francisco es un padre de familia que está tratando de salir adelante, de mantener a sus dos menores hijas y a su esposa. Sin embargo, pues miramos que la garantía del excarcelado por parte del Estado de Nicaragua no se ha dado. Los excarcelados cada vez están en peligro, están en constante riesgo de ser encarcelados o que los lesionen. Esta vez pues estamos frente a una detención ilegal, pues que es el caso de Francisco Hernández. Mira, en el 2018 Francisco fue detenido por ocasión de la protesta por su participación. Posteriormente fue acusado por lesiones. En la segunda ocasión recordemos que él recibió lesiones de parte de una persona en el sistema penitenciario que quiso privarle la vida. Tuvo alrededor de seis puñaladas. Es más, en su segunda detención la Policía Nacional lo lesiona. Y sin embargo, en esa detención, en esa fuerza bruta que la policía ejecuta en contra de su humanidad, no hay ninguna investigación, no hay ningún culpable. Las lesiones que se le ocasionaron a este muchacho, los golpes que le ocasionaron, quedó en impunidad. La jurista también reportó presencia policial en viviendas de opositores y víctimas de abril. Marcos Medina, Noticias 12.